Ok Mateo, tenemos a uno de los participantes para que hable la nueva voz de Armando Ok Mateo, te haré caso Yo soy Play, voy a interpretar la voz de Armando Yo soy Joaquín Bustos ¿Bustos? ¿Era mi familiar? Sí, soy tu hermanastro Me sale muy bien hacer la voz chillona Ok, te voy a aceptar, solo haz la voz bien ¿Sí Joaquín? ¿O Sock Play? Sock Play, por favor Que irónico Mateo, tú siempre estás metiéndonos en líos Y es la verdad Ok, eso sonó muy... Bueno, pero sí, necesitas la voz un poco más aguda A ver cómo te sale Oye Armando, digo Mateo, tú siempre nos estás metiendo en problemas Ok Sock Play, ahí te equivocaste con decir Armando en vez de Mateo Sí, pero así son los errores, continúa Esto es muy irónico Quizás podrías ajustarlo un poquito más O así está bien No, así está bien ¿Quién diablos es él, chicos? Es un reemplazo, Armando, para que vea tu voz Armando Este es Sock Play Él es el que te dará la nueva voz Sí, hola Ok, se nota por qué mi voz cambió mucho Pero no hay nada de raro Porque si no, pasan estos problemas Ok, ok Estará bien Tu, 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 tu Espera Si Armando salió de la animación ¿Quién está haciendo la animación? Tui, 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 tui Oh, clásico Me gusta